Muy buenos días amigos, en este momento pasamos a escuchar la homilía dictada por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, auxiliar de San Salvador, durante el acto de conmemoración de los 525 años de la primera misa en América. Escuchemos. Un corazón de Pastor Universal de la Iglesia, un corazón latinoamericano. A reunión seguido, el Santo Padre añade, te pedimos que exhortes a todos los creyentes, principalmente a los sagrados pastores, a que conserven siempre la fe católica, la proclamen con valentía y la hagan vida por medio del amor y las buenas costumbres. Primero, todo comenzó aquí. Todo comenzó aquí. Con legítimo orgullo me lo había hacía notar mi querido hermano y amigo, el señor Ramón de la Rosa. Estas tres palabras siguen razonando en mi corazón. Sí, mis hermanas y hermanos, todo comenzó aquí. La Carta Pastoral Colectiva del Picoado Dominicano, la Eucaristía, fuente de comunión, impulso para la misión, que ustedes han estudiado, meditado y aplicado, se inicia precisamente con esta idea. Cito la carta. Desde el umbral de la misión evangelizadora en el Nuevo Mundo, el pueblo de Dios, perivinen en la República Dominicana, se ha alimentado del pan del cielo, servido en la mesa eucarística. Esta isla tiene el privilegio de haber sido el escenario donde se celebró la primera misa en América, presidida por el padre Bernardo Boil, delegado apostólico en la Isabela, aquí, Puerto Plata, el 6 de enero de 1494. Es verdad. Aquí comenzó todo. Y por eso estamos celebrando. Aquí comenzó todo durante el segundo viaje de Colón. Ocho años después, en lo que hoy es Puerto Trujillo, en la costa norte de Honduras, en un escenario como este, la hostia santa se elevó por primera vez en la tierra firme del continente americano. Dice la crónica que aquí estaba Colón no pudo asistir porque se encontraba enfermo y que representó su hermano. En esa ocasión, el enviado especial para esa del Papa Juan Pablo II fue nuestro querido Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. De aquí los saludo con inmenso afecto. Jesús llamó a los primeros discípulos junto al mar. Y junto al mar le dio a la orden a Pedro, remamar adentro. Así evoca Juan Pablo II en su estílica, a nuevo milenio neunte, meditemos su inspirada e inspiradora exhortación que comienza con la invitación a recordar con gratitud el pasado, vivir con pasión el presente y abrirnos con confianza al futuro porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En primer lugar, venimos a recordar. Y recordar, dice el Papa Francisco, es volver al corazón. Volvemos al corazón para dar gracias al Señor porque es tan grande su misericordia, venimos a recordar. Dice el Papa Francisco, en la soledad del Corpus Christi aparece una y otra vez el tema de la memoria. Recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer. No olvides al Señor que te alimentó en el desierto con un maná, dijo Moisés al pueblo. Hacer esto en mi memoria, dirá Jesús a nosotros. Acuérdate de Jesucristo, dirá San Pablo a su discípulo Timoteo. El pan vivo que ha bajado del cielo es el sacramento de la memoria que nos recuerda de manera real y tangible a la historia del amor de Dios por nosotros. La memoria es importante porque nos permite permanecer en el amor. recordar, es decir, llevar en el corazón, no olvidar que nos ama y que estamos llamados a amar. En su otro lugar, el Santo Padre nos pide vivir con pasión en el presente. Ustedes lo han hecho como Iglesia, sobre todo durante todo el año de preparación que sus pastores declararon año de la Eucaristía. Un año de gracia que atrajo a este santo lugar peregrinos de las once diócesis y del ordinariato militar. Aquí tenemos 525 personas representantes de cada una de las circunstancias eclesiásticas. Les saludo con mucho cariño y estoy seguro de que este regalo de Dios nunca lo van a olvidar. Y estamos aquí para abrirnos con confianza al futuro. Por eso, al final de esta maravillosa Eucaristía tendrá lugar el lanzamiento de la segunda etapa del Plan Nacional de Pastoral. Permítanme repetir una vez más, con emoción y gratitud, que aquí comenzó todo. Y en ese comienzo entró en escena el joven laico Ramón Pané, a quien con justicia llaman el primer catequista de América. Nos hace bien recordarlo en vísperas de la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar muy cerca de nosotros. Me emociono al imaginar a este joven de menos de 30 años que participando en esta primera Eucaristía se emocionó tanto. Era tal su pasión por el Evangelio que aprendió las lenguas de los indígenas para poderles evangelizar y preparó a una familia de indios taínos para el bautismo. Una familia que la acompañó en sus correrías apostólicas y que fue asesinada por haber cambiado de fe. ¿No serán los mismos de esta familia los primeros mártires de América? Al hablar del martirio tiene en mi mente la figura entrañable de Monseñor Óscar Andrújo Romero quien en esa misa inconclusa del 24 de marzo de 1980 cambió las lecturas escogiendo el capítulo 12 de San Juan donde Jesús se compara al gran antiguo que cae en tierra y muere. Nuestro San Romero de América y del mundo hizo este breve comentario Si no muriera el grano se caería solo Si da frutas porque muere se deja deshacer en la tierra y solo deshaciéndose produce la cosecha. Ese día Monseñor no tuvo lectores ni acólitos. Él mismo proclamó las lecturas sin moverse del centro del altar. Segundo después de la homería mientras se disponía a ofrecer el pan y el vino un certero disparo atravesó su corazón. El Papa Francisco el día en que lo canonizó quiso llevar el cíngulo ensangrentado del primer santo salvadoreño. Tercero Levántate, brilla Jerusalén la gloria del Señor amanece sobre ti. En este momento estamos escuchando las palabras del Monseñor Gregorio Cardenal Rosa Chávez Obispo Auxiliar de San Salvador y enviado especial del Papa durante la homilía de la conmemoración de los 525 años de la primera misa en América. Recordemos que vamos a seguir ampliando esta y otras informaciones en nuestras siguientes emisiones noticiosas. Esto está pasando ahora.